Cantaré, tomaré, fumaré, y yo te invito a ti Porque hoy vivimos así Dale mami, dale mami pa' abajo, dale mami, mami déjate caro Dale mami que yo sé que tú eres loca, estás como el queso italiano ricota Estás bailando noche y día, en el tubo buscando lotería Culo caliente, sangre fría, y tú lo que eres es una asesina Y yo lo que quiero es locura, mira a ver que bola con tu amiga Yo lo que quiero es gozar y cantar Cantaré, tomaré, fumaré, y yo te invito a ti Porque hoy vivimos así Mami, 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 vamos de fiesta Por todo, todo, todo el mundo Yo sé cómo, cómo te gusta Yo soy primero, nunca segundo Mami, 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 vamos de body No mami, aquí no va el Ferrari Aquí lo que da es chorizo y chicle Y se acabó el chicle, capiche Yo lo que quiero es locura, mira a ver que bola con tu amiga Yo lo que quiero es gozar y cantar Toda la vida Cantaré, tomaré, fumaré, oh 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 Y yo me invito a ti Porque hoy vivimos así Que rica esta nota, vamos a vacilar Que rica esta nota, vamos a celebrar Canto para que el mundo escuche mis canciones Yo canto para vivir y alegrar los corazones Yo canto para el amor y para los más de amores Yo canto para vivir y alegrar los corazones Cantaré, tomaré, fumaré Y yo te invito a ti Porque hoy vivimos así Que rica esta nota, vamos a vacilar Que rica esta nota, vamos a celebrar Como decía María, mi papá decía siempre Esto es tremenda descarga